La voz que enamora La cintura, no me agarres, tú me vuelvas a agarrar Porque cuando bailo cumbia, quiero tener libertad Porque cuando bailo cumbia, quiero tener libertad Toca buena cumbia, parejo bueno, pa' que se vela, amanecemos Toca buena cumbia, parejo bueno, pa' que se vela, amanecemos Las conciencias Y con la cumbia es la roja Ahora puedo meterse en María Carmena La que baila cumbia como ninguna Ahora puedo meterse en María Carmena La que baila la cumbia como ninguna Cuando muevo las caderas, rota fuego en mi cintura Cuando muevo las caderas, rota fuego en mi cintura Toca buena cumbia, parejo bueno, pa' que se vela, amanecemos Toca buena cumbia, parejo bueno, pa' que se vela, amanecemos Toca buena cumbia, parejo bueno, pa' que se vela, amanecemos Toca buena cumbia, parejo bueno, pa' que se vela, amanecemos Oye mi amor, vamos a bailar Con ángeles Y con la cumbia es la roja Y con la cumbia es la roja Toca buena cumbia, parejo bueno, pa' que se vela, amanecemos Toca buena cumbia, parejo bueno, pa' que se vela, amanecemos Marqué en mi milagro Goza en mi cumbia ¿Estás consciente? ¡Ejo! Goza en mi cumbia Toca buena cumbia, parejo bueno, pa' que se vela, amanecemos Toca buena cumbia, parejo bueno, pa' que se vela, amanecemos Y con la cumbia es la roja Goza en mi cumbia La voz que enamora Aaaaaaah Aaaaaah 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 Gracias.